David, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, lo primero es, ¿qué es la arqueología? ¿Qué estudia la arqueología? ¿Y cuál es la vinculación que tiene con la historia, en todo caso? Sí, básicamente la arqueología, por definición, es el estudio de las poblaciones extintas a través de los restos materiales, o sea, los restos que se encuentran. Los arqueólogos en sus excavaciones rescatan estos materiales y luego de la interpretación y el análisis de estos restos, reconstruye un poco la vida, digamos, de las poblaciones pasadas, de las poblaciones extintas. Antes, en la provincia uno habla de los guaraníes, por lo general, es previo a la conquista, digamos, en tiempos prehistóricos, pero hubo otras culturas previas también. Sí, generalmente cuando uno habla en materia de prehistoria de Misiones, siempre todo se resume a los guaraníes, como que los guaraníes estuvieron desde siempre y es más, durante mucho tiempo el eslogan de la provincia fue Misiones, tierra de guaraníes, ¿no? Lo cual esto es un error porque los guaraníes son los últimos grupos que llegan a la provincia de Misiones. Previo a la llegada de los guaraníes estaban los grupos caingán, que llegan de la foresta tropical, o sea, de lo que hoy se conoce como la zona de Río Grande del Sur, Santa Catarina, Itaja, Pecó, de esa zona llegan los grupos caingán, hace aproximadamente unos 2.500 años y previo a los grupos caingán llegan los grupos que están vinculados a lo que es el poblamiento americano. En principio, bueno, antes de los caingán los grupos alto paranaense y previamente a esto los grupos zumbú, que estarían llegando entre los 10.000, 12.000 años antes del presente y luego los grupos alto paranaense llegan entre los 7.000, 8.000 antes del presente. Por lo tanto, tenemos cuatro grandes grupos culturales que representarían o, digamos, englobarían lo que es la arqueología o la prehistoria misionera. ¿Y los guaraníes por qué terminan imponiéndose sobre esos otros grupos? ¿Qué ventaja comparativa tenían con esos otros grupos? Sí, los guaraníes sobresalen por encima de los otros grupos por, digamos, su vinculación que tuvieron, o sea, primero por su extensión que tuvieron en momentos históricos, o sea, ellos pasan de la prehistoria a lo que es la historia, recordemos que, bueno, para América, digamos, desde lo que son las escuelas arqueológicas o antropológicas americanas, nosotros dividimos la prehistoria y la historia con la llegada de los españoles. O sea, 1492, en el momento de la conquista, divide para los americanos, hay como un momento de inflexión donde aparecen los documentos escritos y surge la historia como disciplina y previamente eso tenemos la prehistoria. Entonces, eso no pasa en Europa donde es un hilo conductor, o sea, la prehistoria y la historia están unidas, ¿sí? Como una historia evolutiva humana. En este caso, los guaraníes, o sea, pasan de la prehistoria a la historia y sobre todo tienen su momento, digamos, de mayor estudio y reconocimiento a través de los jesuitas. Ellos, digamos, al formar parte de las reducciones jesuíticas, entran dentro de lo que es la historia y han quedado muy documentados, o sea, todos que vean sus costumbres, incluso los estudios que se hicieron sobre su lengua y demás, entonces por eso son más reconocidos. No así en el caso de los caingang y los otros grupos prehistóricos porque tengamos en cuenta que la arqueología es una disciplina que es muy reciente y entonces el estudio y la investigación de los grupos anteriores a los guaraníes o a los momentos históricos recién se están empezando a conocer en las últimas décadas. ¿Cómo están los estudios arqueológicos en la provincia? ¿Cuál es el avance que tienen? ¿Cuál es la infraestructura con la que cuentan para hacer esos estudios? ¿Cuáles son las dificultades que hay específicas en la provincia? Sí, la situación actual, a ver, la provincia de Misiones tuvo sus momentos de apogeo y luego momentos como de que no hubo un gran desarrollo en la arqueología, tuvo momentos de un importante empuje o desarrollo que durante la década del 50, por ejemplo, cuando llegan los investigadores de Buenos Aires con Menguín, más los investigadores o estos autodidactas locales que están, por ejemplo, en la ciudad del Dorado o en Posadas o demás, generalmente profesores autodidactas que se dedicaban a buscar material arqueológico, luego llegan los investigadores de Buenos Aires en la década del 50, Menguín principalmente, luego lo sucede Antonia Rizzo. Entonces, durante el momento de estar Menguín en la década del 50, tuvo una gran explosión, un gran desarrollo de la investigación arqueológica. Luego hubo un parate que se retoma en la década del 80, que fue como la segunda oleada, digamos, importante en cuanto hubo desarrollos de investigación de la mano de Rizzo y luego de la mano de Chiquipullade y demás. Entonces, Sempedes de Buenos Aires y demás, entonces tuvo un gran desarrollo. Y luego se produce otra vez este parate porque, claro, los investigadores, en el caso de Nina Rizzo, bueno, se jubiló, deja la provincia. En el caso de Chiquipullade también dejó de hacer investigación. Entonces, es como que sufre un parate y no hay otros investigadores que continúen con el trabajo. Entonces, se producen estos vacíos. Y a partir de ahora, ya en el siglo XXI, a partir de 2006, 2008, se retoma la investigación arqueológica con un par de equipos de investigaciones extranjeros y otros de la Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Antropología. Y ahora podemos decir que se retoma las investigaciones anteriores y a partir de ahí se empiezan a hacer las investigaciones sistemáticas. Eso en cuanto a la historia de cómo fue el proceso. En cuanto a la logística y el desarrollo, bueno, misiones como otras provincias del noroeste, como por ejemplo el nordeste, como tenemos Corrientes, Entre Ríos o Chaco-Formosa, son, digamos, áreas que son complejas para la arqueología, en principio por la visibilidad. Los sitios arqueológicos no son tan visibles. Y después por la complejidad que tiene también el ambiente. Tengamos en cuenta que son ambientes que son bastante complejos para trabajar. Entonces, eso en materia de seducción para los investigadores, eso también pesa, sobre todo a la hora de la logística y los subsidios que se deben pedir para investigación. Eso también uno tiene que evaluar, ¿no? Los costos que también llevan los trabajos de investigación que no son muy económicos. El ambiente imagino que también es un elemento que condiciona un poco las investigaciones, la lluvia, el terreno, el monte. Sí, y sobre todo la visibilidad. Eso es muy importante. Porque hay muchos... A ver, toda la provincia de Misiones es como un gran sitio arqueológico. Y entonces, sabemos dónde están los sitios y sabemos dónde ubicarlos. El problema es que se complejiza toda la cuestión porque la mayoría están en los montes. Los montes son muy cerrados, a veces inaccesibles. Las lluvias, se vuelven inaccesibles los caminos por las lluvias. Entonces, eso hace que no sea tan sencillo el trabajo de investigación. ¿Misiones es un territorio potencialmente rico en yacimientos arqueológicos? No, potencialmente no. Misiones es muy rico en sitios arqueológicos. Tanto prehistóricos como históricos como urbanos. O sea, Misiones tiene una historia, digamos, arqueológica muy rica. Desde que, primero que es una de las pocas provincias que tiene una profundidad temporal en los sitios arqueológicos. Estamos hablando de sitios de 12.000, 10.000 años antes del presente, con petroglifos, con grabados rupestres, con un gran desarrollo de lo que es la tecnología lítica. O sea, estas herramientas hechas en piedra. Y después, con la llegada de los grupos amazónicos y de la foresta tropical, la cerámica con también un importante desarrollo. Entonces, toda la provincia de Misiones, que también es como un sitio arqueológico homogéneo, porque a diferencia de otras provincias, lo que uno va a encontrar en Pozás lo va a encontrar en Andresito, o en El Dorado, o en Yrigoyen. La arqueología es la misma en cualquier punto de la provincia donde nos encontremos. Y por otro lado, también en cualquier lugar de la provincia, si prestamos un poquito de atención, vamos a encontrar material arqueológico, tanto en capa como en superficie, en los arroyos, en los ríos principales y en la zona serrana. La Gruta India sería como un ejemplo de lo que podríamos llegar a encontrar si investigáramos de igual manera que se hizo en esa gruta en otras similares. Sí, bueno, la Gruta India es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la provincia en materia de prehistoria, pero también hay otras cuevas como la Gruta India, por ejemplo, que tiene mucho material arqueológico, en unos relevamientos que estoy llevando a cabo en el Alto Paraná, en la zona del Dorado, Victoria, Esperanza y demás, inclusive en la zona de Libertad, también se han encontrado otras cuevas con ocupaciones arqueológicas y en las costas del Paraná, en los arroyos interiores. Y después cuando el trabajo del investigador se empieza a dar a conocer, como por ejemplo en este caso a través de los medios, la gente entonces empieza a llamar al museo, se contacta con nosotros o con la dirección de patrimonio y empieza a denunciar los sitios. Y eso es muy beneficioso porque podemos elaborar un mapa de sitios arqueológicos y luego establecer las estrategias de trabajo, en términos no solo de excavación, sino también de preservación, protección, cuidado y difusión. Esa es una de las áreas a las que te ocupás, que es la gestión. Exactamente. A través del museo en este caso, pero con un trabajo de protección de las piezas, de mostrar las piezas al público. ¿Cuál es la función específica en ese rumbo? Bueno, los museos regionales cumplen una función muy importante. En primero, en la materia que tiene que ver con exhibición. O sea, en primer lugar, tienen que ver con la exhibición de los materiales que se encuentran, pero después tienen dos patas importantes, que es la investigación y la gestión, que quizás la gente no conoce. Por eso los museos son importantes. Los museos no son lugares donde solamente uno va y mira las cosas en las vitrinas, que quedan muy lindos y demás, sino que también uno dentro de los museos también desarrolla. Como te dije, trabajos de investigación, eso en materia arqueológica. Los museos también son anclaje de los investigadores. O sea, son los que le brindan la logística o el apoyo para el trabajo al investigador, que viene de otras universidades o de la misma provincia. También trabaja en coordinación con la dirección de patrimonio. Es quien aplica la ley de patrimonio a nivel local. Y por otro lado, en materia de gestión, el museo también se ocupa de hacer el relevamiento de los sitios arqueológicos, de recibir las denuncias, de brindar asesoramiento y luego dar capacitación en materia de contenidos a los distintos niveles educativos. Llámese escuelas primarias, secundarias y capacitación docente. No solo aplica la ley y da a conocer el cuidado del patrimonio, sino que también concientiza y trabaja en los distintos niveles educativos para el cuidado del patrimonio en términos de identidad. Claro, claro. Si, no sé, alguien en una chacra, inclusive en sus casas, que ha pasado por un terreno, que está construyendo, encuentra unas piezas, encuentra unos ladrillos en el piso, sacó la tierra, ¿qué le recomiendas? ¿Qué es lo que habría que hacer pensando en que puede haber un patrimonio arqueológico ahí? Sí, lo primero que tiene que hacer, ante la duda, ya sea, o sea, el tipo de material que puede encontrar puede ser tanto prehistórico como histórico. Puede ser jesuítico, puede ser guaraní prehistórico y demás. Lo que tiene que hacer la persona, una vez que encuentra los materiales, no solo la chacra, sino que quizás va a pescar al Paraná y encuentra material guaraní que está tirado en la barranca y demás, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto primero con la Dirección de Cultura de o con, digamos, algún funcionario de, digamos, de la gestión municipal de donde pertenece, donde están los hallazgos, ¿no? Entonces se pone en contacto con esas personas y esas personas, los funcionarios, se ponen directamente en contacto con la Dirección General de Patrimonios y Museos, que está acá en Posadas, y ellos mandan después a los asesores científicos para hacer una evaluación del lugar. Entonces, en ese caso se puede determinar si es un sitio arqueológico, si es material aislado, o quizás si no es arqueológico y tiene que ver con otro tipo de materiales. Entonces, la determinación siempre lo tienen que hacer las personas especializadas, los arqueólogos, que para eso forman un comité, digamos, asesor, que brinda funciones en la provincia, y al mismo tiempo, también el ciudadano también cuida el patrimonio, digamos, de la mano, ¿no?, trabajando en conjunto con los investigadores, preservándolo. En primer lugar, la denuncia. En el caso de que sea difícil realizar la denuncia o avisar y demás, lo que tiene que hacer es tratar de preservar el lugar, hasta que se puedan llegar los científicos a hacer la evaluación. Ahora, si está en una situación comprometida, y quizás, supóngase que se va a pescar a la vela del río, y encuentra una urna funeraria, pongámoslo, un caso muy extremo, entonces, sabiendo que el riesgo de entre dejarlo en el lugar e ir a avisar y volverse, puede haber un riesgo de pérdida o de rotura o robo, lo que sea, entonces, inmediatamente sí puede portarla y llevarla al organismo competente, que en este caso podría ser la dirección de cultura, para que quede preservada, y luego se pueda hacer la denuncia al lugar. O sea, uno tiene que utilizar también el criterio de acuerdo a la situación en la que esté. Si el material no tiene riesgo, está dentro de una chacre, puede quedar ahí quietito y no molesta, inmediatamente ponerse en contacto con las autoridades, y ahí ver qué pasos a seguir. Y ahí determinar de qué manera se va a proteger ese patrimonio. Por eso siempre tiene que primar el criterio del ciudadano, la persona que encuentra los materiales. ¿Qué es lo más común que se puede encontrar? ¿Restos de cerámica, huesos, no sé, otro tipo de elementos? Lo que comúnmente se encuentra en la provincia de Misiones, en la zona serrana de la sierra central de Misiones, son los puntos más altos, en la zona central de la provincia, es más probable que se encuentren materiales líticos, o sea, estas herramientas de piedra, hachas de piedra, las famosas clavas que definió Mengín en la década del 50, que son unas piedras como curvadas, con filo, puede encontrar puntas de proyectil, puntas de flecha y demás, eso sobre la zona central. Y en las zonas más, digamos, cercanas a los ríos, tanto al Paraná como al Uruguay, o a los arroyos tributarios, que se embocan en estos dos ríos importantes, puede encontrar mucho material guaraní, mucha cerámica guaraní, por ejemplo, en algunos casos, o también una cerámica que es muy delgada, que pertenece a estos grupos caingán, que te había comentado que llegaron antes de los guaraníes. Entonces, lo que se va a encontrar generalmente es eso, los huesos y el material, o sea, todo lo que tiene que ver con los huesos, y las maderas difícilmente se conserven porque los suelos misioneros son muy ácidos, entonces descomponen rápidamente estos materiales. Sí se van a encontrar en cuevas o en lugares donde no tiene tanto impacto, tanta acidez los suelos, en ese caso sí se pueden encontrar. Ahora, es muy probable que se encuentren restos humanos dentro de las urnas, por ejemplo, de las urnas funerarias guaraníes y demás. Lo que se aconseja es que si uno encuentra una urna y está tapada, no destaparla y no remover los huesos, porque eso no solo produce daño al patrimonio, sino que lo importante es que creo que la gente desconoce este aspecto, que es cuando uno levanta el material arqueológico de los sitios o de los lugares donde lo encuentra, por más buena intención que tenga la persona al juntarlo y demás, lo que está destruyendo es la información, que es lo que nosotros como científicos nos permite reconstruir el pasado. O sea, cuando nosotros, es como si fuera la escena de un crimen. Entonces, cuando menos se toca, mejor, porque uno tiene todas las evidencias. No solo importa la pieza, sino cómo está puesta la pieza. Cómo está la posición, de qué manera está puesta, cómo está ubicada y la asociación que tiene con los otros materiales. Eso es información muy valiosa para nosotros. Entonces, por eso, cuanto menos se toque el sitio arqueológico, mejor es para nosotros los investigadores, porque la información sigue estando intacta. Eso es muy importante. Lo mismo pasa con las urnas funerarias, que la gente a veces se encuentra, las saca a las vacías, hace la denuncia, pero ya la sacó y ya removió todo el material. Entonces, ahí se pierde mucha información. La información es muy valiosa, porque como te dije, los arqueólogos reconstruimos el pasado a través del estudio y la interpretación de estos materiales. Si esos materiales cambian de lugar, de posición o se remueven, la información no va a ser tan exacta. Entonces, por eso es importante para nosotros la preservación. Bueno, David, muchísimas gracias. Muy interesante. Estamos conociendo un área, como vos decís, muy rica en la provincia de Millones, pero por ahí no del todo explotada. Así que ojalá que este tipo de espacios sirvan para conocer un poquito más sobre lo que tenemos ahí abajo en la Tierra. Exactamente. Sí, no solo en la Tierra, sino en la superficie también. Bien, y es muy importante que todos los misioneros sepan que toda la provincia es un gran sitio arqueológico y que tienen un potencial en términos de patrimonio prehistórico muy importante, que eso hace a la identidad también de los misioneros. Digamos, no como generalmente... Bueno, yo soy de Buenos Aires, cuando llegué a la provincia de Misiones y empecé, digamos, a ahondar un poco sobre los... ¿Qué conocimientos tenía la gente sobre la prehistoria? Eran muy pocos. Y como que la prehistoria, sí, se hablaba de los guaraníes, pero se hacía mucho más hincapié en el periodo jesuítico y después lo que fue la inmigración, ¿no? De los colonos, digamos, europeos y demás. Pero había un desconocimiento muy grande. Es importante empezar a trabajar en... En sentirse orgullosos de, digamos, en su patrimonio prehistórico porque es muy valioso. Recordemos que tiene una antigüedad de hasta 10.000, 12.000 años antes del presente. Pocas provincias lo tienen y sobre todo sitios arqueológicos tan importantes que están en la discusión internacional en cuanto al poblamiento americano. Por eso es muy importante cuidar el patrimonio y sentirse orgullosos de tener estos sitios tan importantes.